Me falta un capítulo, me falta un capítulo, me falta un capítulo, un capítulo Hace 7 días que no lo vimos En otra canción no lo vimos, mi noticia Sam Un momento como que me parezco a Megan Fox Yo te veo más así, más así como a la de las Kardashian ¿A quién? Al papá ¿Qué mamos? Ladrones tratan de succionar gasolina de un autobús Pero chupan por error del depósito del baño No Ja, 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 el pendejo, el pendejo Malísimo chicos, malísimo Amor, ¿cómo me tienes agregada? Como mi negrita hermosa Ay, qué linda Tía Paola Tía Paola No, bro, no Mientras tanto, en el Tok Tok me prestaron un iPhone Y no supe cómo salirme de una aplicación Sí soy, sí soy La primera vez con el iPhone no sabía cómo volver, cómo volver porque no tiene botón back Como los Samsung o como los Android Y en este caso tenía que ir a la parte donde dice volver y regresar Porque si no tiene esa parte Me ha pasado, me ha pasado Hola, te presento, te llamo Connor y soy pobre Le pongo el ventilador a mi abuelita para que no tenga calor Mi abuela con 105 años Basta ¿Cómo retrocedes? Solo sé salirme Para retroceder hay que buscar en la aplicación Todas las aplicaciones tienen en la parte superior o inferior Volver al menú de atrás O sea, regresar No tiene botón físico como los Android ¡No! ¡No te crees! ¡No! ¡Va Montiel! ¡Somos todos Montiel! ¡Montiel! ¡No! Hombres aburridos Hombres aburridos A ver, al Edson Y al Wantless ¿Qué tiene que hacer? ¡No! 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 Hace tiempo que los celulares no tienen botón en pantalla para retroceder Bueno, pero... O sea, el botón para volver ¡Juegazo, bro! ¡Juegazo! No confíes en un tim frío Ellos se bañan con agua caliente ¡Jajajaja! ¡Es verdad! ¡Es verdad chico! ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es verdad! Bueno, yo por ejemplo ahora mismo tengo este teléfono Que si tiene para retroceder A ver si les muestro Si tiene para retroceder con... Para retroceder con el botón de atrás ¿Ven? Ahí está el botón de atrás Entonces aprietas el botón Y tiene para retroceder Pero el iPhone no lo tiene Igual, de todos modos Los teléfonos full pantalla no tienen el botón para retroceder Pero en este caso este teléfono sí lo tiene Pero igual, como les digo Era así y nos vamos acá Pregunta ¿A cuántos FPS va la vida real? Muy buena pregunta Muy buena pregunta Depende del procesador de tu cerebro Porque si le instalas Se te bugue Es verdad, es verdad ¿Ese celular atrás de la historia? No ¿De la prehistoria? No Es el que tengo para leer el chat Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad No soy vago, chicos Soy streamer Mientras tanto, Mariana Quiero y merezco un hombre que Invierta todo su tiempo y dinero en mí Corazón de fueguito pixeliato 20 minutos después Si crees que las mujeres solo se fijan en ti por tu dinero ¿Es porque sabes que no tienes nada mejor que ofrecer? Te mamo Te mamo ¿Eso es un taco? Está bien culero, güey No Le dijo a las señoras que estaban feos Y bueno, amigos Para todos los que querían comer la empanada de mi hermana Ay no, no Y bueno amigos Para todos los que querían saborear la empanada de mi hermana No, así tampoco Y bueno amigos Si le das un mordisco a la empanada de mi hermana Vas a querer repetir Y bueno amigos Ustedes que querían Quieren darle una probadita a la empanada de mi hermana No, así tampoco Y bueno amigos Para los que quieran comer masa con carne adentro Calificando a las 4 No Se mamo No La primera 7 de 10 Era muy bonita Hot Y muy tóxica Así que tocó ponerle el cuerno No Dios no es libre de tanto pecado La segunda 5 de 10 Tenía muchos problemas con su familia Así que decidí ponerle el cuerno Espérame, espérame La tercera 9 de 10 Me trataba muy bien Lo cual era muy sospechoso Así que me puse el cuerno No, basta Empanada de la... Que ríe La verdad Por si la duda Banda No, es falso ¿Qué es lo que ven mis ojos? Una bandía pero de las grandes La cuarta 0 de 10 Un día la vi hablando con otro En fin Mujeres Todas iguales Es que yo siento el ki de las bandías Y siento un ki suyo pero sorprendente Un ki de bandía pero esa es suprema Mi mamá Mi mamá, hijo ¿Por qué no te juntas con el nico? El nico No, el nico Recino, ábrame Que quiero un poco de leche No me la esperaba Nooo El primero que se una Con el código Se los dicto D C O P N Nooo Se regaló Se ha dado cuenta Que desea compa Que desea Que desea La bicicleta bluetooth La tecnología Ha llegado Que nivel Exil Hay que tener una coordinación Para manejar una de esas Épicas Épicas Eso te learn Mortal Mortal No puedo enojarme Con mi niño precioso Ayer me besé Con mi profesora ¿Amor? No jodas Exil ¿Qué? ¿Ves que si puedes? Nunca digas que no mi amor No puedes lograr Todo Lo que te propone Se mamó ¿Qué haría esta ciudad sin ti? No soy No soy Seguramente está pensando en otra ¿Por qué se llaman analgésicos? Si se toman de forma oral ¿Agui? ¿Es verdad bro? A ver Se mamó Chicos ¿Qué ha pasado? Se mamó Se mamó Han abierto mi mente Se mamó Se mamó Poner tu casa Para una fiesta Hasta el amanecer En las películas En las películas Ahora soy popular En serio No me toques Soy famosa En la vida real ¿Qué si se llevaron? Noo 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 Vea Compartiendo con mi hijo Mi esposa hermosa Linda Que Dios me la bendiga Mamita linda Hola Aragán Diga algo Diga algo Diga papito Gracias por darme bocado Comida Diga Se mamó Iba a decir una Mejor no Estoy compartiendo con mi hijo Este almuerzo ¿Qué pasó ahí? Esto va para el que nunca Veo una carrera de submarinos Está bárbaro ¿Quién dice de ustedes que ganen? Apuestas por favor Apuestas por favor Que superen los mil dólares ¿Quién gana en la carrera de submarinos? Increíble Increíble chicos ¿Por hacerle un cortecito nuevo Mi mejor amigo? Hace poco nomás terminé El curso de peluquería Así que nada Vamos a ver cómo me queda el corte ¿Ustedes se cortarían el pelo Con alguien que acaba de terminar Su curso de peluquería? No lo sé Pero Pero ante nada La seguridad Así que nada Vamos a ver cómo me queda ¡Hermón! ¿Qué? No hermano No 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 Está fuerte Está fuerte Está fuerte Está fuerte Muy fuerte La verdad Muy fuerte Se mamo Se mamo No 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 ¡Suscríbete al canal!